Entérate 24 en el cine. La piel que habito. Esta película fue estrenada en el Festival de Cine de Cannes el 19 de mayo del 2011. Dirigida por Pedro Almodóvar, es una adaptación de la novela Tarántula, de Thierry Jonquet. Es protagonizada por Antonio Banderas, quien interpreta al Dr. Robert Legard, eminente cirujano plástico que ha dedicado años de estudio en la elaboración de una piel con la que hubiera podido salvar a su esposa. Para probar esta piel, que funciona como una coraza, debe conseguir un cómplice y una persona en quien probarla. Esta película fue premiada como mejor película extranjera en los premios BAFTA y ganadora de 4 premios Goya. Te invitamos a visitar entérate24.com y seguirnos en las redes sociales. Entérate 24, veracidad en la información.